Me atrevo a decir esto, que por lo menos uno de esta audiencia ha jugado por lo menos un solo videojuego y de ese videojuego ha marcado su infancia. Hay diferentes gustos de videojuegos para los demás, desde el RPG, la aventura, hasta cosas muy simples pero a la vez complejas que puede variar mediante tu imaginación. Por eso, estos son los 7 videojuegos más perturba... Bueno, ok, no. Dejamos de un lado la introducción de Dross y comenzamos con el verdadero video. Este... van a ser... ¿Cómo decirlo? Bueno, va a ser un top... un top curiosamente 7 porque... no sé, junté los mejores videojuegos que fueron para mí los que me encantaron demasiado y los que me dieron muchas horas de juego, al igual de diversión y distracción y curiosamente se le doy un 7, lo cual es un poco raro y por eso hice la introducción de Dross. Ya sé, es muy mala mi imitación. Y pues bueno, pues comencemos con este top 7 de videojuegos que más me gustaron y puede que se los recomiende de paso. Número 7 En el número 7 reside uno de mis primeros videojuegos, los cuales... me gustó demasiado y me atrapó... Perdonen... Fue... el Super Mario Bros. Lo sé, es un poco típico, pero el Super Mario Bros. me encantó demasiado, me atrapó... Y... no solamente por eso, sino que ese juego lo jugué gracias a un tío mío que... siempre... iba de visita y... ponía ese juego. Y... siempre me sentaba a su lado y lo miraba a jugar y... hasta que... Pues tuve mi primera consola, la cual... es y... era... un Xbox. Tuve... un Xbox. Y... comencé a jugar ese juego. Me dio demasiadas horas de... diversión, al igual que... algunas horas de enojo. Y también... Demasiada distracción, porque a veces llego muy aburrido de la escuela. Y... miraba la Xbox y decía... vamos a relajarnos un rato. Y me ponía a jugar... el Mario Bros. Bien pues... El Mario Bros. en el... en el número 7. Número 6 En el número 6 está el... The King of Fighters. Este juego formó parte de mi infancia, ya que... Estuvo conmigo... a los 6 años. Me ponía a jugar este juego a los 6 años y... Era muy pro. Cada que iba con mis amigos a la tinta de la esquina a jugarlo... Pues... siempre les ganaba yo. Ya que nos tornábamos para... Pues para jugar. Pero... A mí nunca me quitaban. Ya que... Yo era muy pro y les ganaba. Casi... Casi... Casi, casi decían... A ver, retórnense para jugar con... Contra mí. Pero... Bueno, ya... Para los que no jugaban... Pues ya les decía... Que se presionen a jugar con mi team o... O si no, pues... Me dejaba ganar ya para que se presionen a jugar. Este juego... Este juego... Fue algo importante porque con él fue mis inicios y... Me gustó demasiado. Pues... El de King of Fighters... Número... 6. Número 5. En el número 5... Está... Uno de los... Mejores juegos para mí... Fue el Devil May Cry. El... Devil May Cry... Cres, creo. Creo que sí fue el 3. Este juego... Lo jugué... No hace mucho tiempo. Fue como... Cuando tenía 13 años. Actualmente tengo 15. No hace mucho tiempo. Fue hace 2 años. Me lo pasé... Casi en un mes porque me gustó demasiado. Mmm... Me gustó la historia. Me gustó todo. No fue tan... No fue tanta dificultad excepto con... Con este Nero Angelo y Phantom. Con ellos sí que me fue... Un poco mal. Si tardé... Si tardé... Vario... Vario tiempo... Bueno... Si invertí algo de tiempo... En tratar de... Derrotarlos. Ehm... En este tiempo sigo teniendo la consola PlayStation 2. Ya sé... Me van a decir dinosaurio, basura prehistórica. Pero... No sé... Me gustan mucho los juegos de PlayStation 2. Y... Pues bueno, ¿no? Y... Pues sí... No tiene tanta historia. El Devil May Cry porque... No sé... Es de consola además de que... Lo he jugado actualmente. Número... Cuatro. Muchos me dirán que... Este juego debió de haber estado en un puesto más arriba. Pero... No sé... Tengo... Mejores videojuegos... Que... Que... Bueno... No se comparan en parte porque... Este... Tiene... Buena historia... Y... Jugabilidad... Pero... Los que... Voy a mencionar después... Tienen... En mi opinión... Personal... Tienen un poco de mejor historia... Lo único lo que cambia sería... Las balas y las bandas... Con esta pista que les acabé de dar... El GTA San Andrés... Se lleva al cuarto lugar... El GTA San Andrés... Lo... Comencé a jugar en la PlayStation 2... Con mi tío... De nuevo... De nuevo menciona a mi tío... Porque... El comenzó... A jugarlo... Yo estaba mirándolo... Mientras él jugaba y... No sé... Me atrapó ese juego... No solamente por el simple hecho de que... Tenga balas, violencia y todo eso... No... Sino que fue... La historia principalmente porque... No sé... Está bien hecha la historia... Los personajes también... Y todo eso... Además de que... Puedes jugar en modo libre... Y... Puedes jugar con tus demás amigos... En modo libre... O en el online... Creo que sí... Creo que sí es... Podría decirse así... Porque yo nunca he jugado en el online... Pero... Mi tío sí lo ha jugado... Yo nunca lo he jugado en el online... Porque yo... Hackeé... Hackeé la play... Para... Para que pudiera... Reproducir los piratas... Lo sé... Pero bueno... Eh... Las... Misiones van subiendo dificultad... Mediante... Todo el progreso que tengas... Por ejemplo... En la misión que... Creo que todos estamos de acuerdo... Que hemos sufrido... Es en la misión de cero... Que es con los aviones... Ahora mismo le estoy dejando un video... Eh... Esa misión es con la que todos hemos sufrido... Porque... Cuando te falta... Un solo... Pero... Un solo... Enemigo... Que matar con el avión... Se te acaba... El jodido combustible... Y... Se queda ahí... Se fracasa la misión... Con eso lo hemos sufrido todos... Yo... En cambio yo... Pues... Si sufrí demasiado... Me daban ganas de... Agarrar la play... Y aventarla por mi ventana... A ver a quien le caía... Y... Y no... Guardaba la calma... Y después de un tiempo... Casi como dos meses... Pueda pasarlo... Hubieran visto... Mi gran satisfacción... Que tuve al pasarlo... Y... No sé... Me gustó demasiado... Así que... GTA San Andrés... Número... Cuatro... Número... Tres... El Resident Evil 4... Ha sido también... Uno de los videojuegos... Que ha marcado... Mi adolescencia... Por decirlo así... Este videojuego... Pues... Tiene... Buena historia... Para... A mi me gustó mucho su historia... Tiene... Mucha dificultad... Al igual que... Los acertijos de... El... Más bien el acertijo... De este cosima... De las pinturas... Ese me... No sé... Me... Hizo darme un palm... Face... No... Me acuerdo como se llama eso... Un palm face... Porque... No sabía que... Todas las flechas... Eran hacia la derecha... Así de fácil era... Y yo rompiéndome la cabeza... También... Lo estoy pasando... Actualmente de nuevo... Ya lleva... Ya llevo como... Cuatro veces que lo paso... Con esta va a ser la... Quinta vez... Pero esta vez es a la... En la dificultad... Difícil... Ya con... Las vestimentas... Ya es la dificultad... Definitiva... Ya la difícil... Es en la que voy... Perdón... Perdonen... Y... Ahora... Lo único que me falta sería... Pasar... Lo último... Que es... Cuando te vas con una moto acuática... Con esta Ashley... Tratando de salir de la isla... Antes de que... Antes de que explote... Esa... Eso es algo un poco jodido... Porque... Si por si... En... Lo fácil... No... Puede pasarlo fácilmente... No quiero imaginarlo... En lo difícil... Pero... No sé... Daré lo... Mejor de mí... Mi gran esfuerzo... Para... Poder pasarlo... Rápido... Resident Evil 4... Número... 3... En el número 2... Reside... Uno de mis videojuegos favoritos... Que es... El de Legends of Zelda... Mayoras Mask... Este videojuego tiene... Una de las mejores historias... Para mí... En mi opinión personal... Lo vuelvo a repetir... Este top... Es en mi opinión personal... Tiene una de las mejores historias... De todos los celdas... Muchos pueden decir que Locarina tiene mejor historia... Y todo eso... Pero para mí es el mejor Asmask... Además de que... Te deja una gran enseñanza... Que sería... Aprovecha el tiempo que tengas... Como si fuera el último... Porque literal... Tienes que aprovechar todo el tiempo que te queda... Como si fuera el último... Porque... Solamente te dan de límite... Tres días... Para antes de que la luna de Majora... Te haga trizas... Y... Me gustó demasiado esto... Porque sube un poco la dificultad... Ya que estás presionado a acabar el... Acabar con todo antes de los tres días... Al igual de que existe... Una canción que se llamaba... La canción del tiempo invertido... Creo que era esa... La canción del tiempo invertido... Que... Te ayuda demasiado en el juego... También... Buscar todas las... Máscaras... Y todo... Todo eso... Es un juego... Algo extenso... Y... Me gustó demasiado... También me gustó... El final y... Todo... Me gusta absolutamente todo... Podría estar... Así en todo el video... Hablando del Majora's Mask... Y... Las razones por las que me gusta... Pero... Nos hace falta... El número... El número uno... Obviamente... Con el cual... Puede que me... Tarde un poco más en decirlo... Así que... The Legends of Zelda Majora's Mask... Número... Dos... Número... Uno... En el número uno... Ya sé... El juego que... Me ha gustado demasiado... Actualmente lo... Estoy jugando también... Es... El que le dedico un poco más de tiempo... Ya que... Tengo muchas cosas que hacer en este... Y... Pienso cumplir mis objetivos en este juego... Creo que algunos ya saben cuál es... Dicho juego... Este juego ha sido odiado por muchos... Y querido por... Demasiados... De esta gran comunidad... De esta gran familia... Y... Si... El Minecraft se lleva al puesto número uno... Eh... Ustedes estarán... Diciéndome... Pues... Eduardo... Eres una rata... Y todo esto no... Primero que todo... Jugar Minecraft... No te hace niño rata... Un niño rata... Es aquel que... Insulta sin ninguna razón... A... Una persona... Eso es ser un niño rata... Por... Nomás por... Decírselo así... Ya para que sepan... Que es en verdad un niño rata... Y... Las razones por las que me gustó el Minecraft... Fue... Fueron... Además de su libertad... Fue porque... Puedes estar... Horas y horas... En ese juego... Ya que... La primera vez que lo jugué yo... Fue... A mis... A mis... Catorce años... A los catorce años... Empecé a jugarlo... Y fue en la... 0.11... Punto cero... En la build... 10 creo... No sabía tanto de este juego... Y... La primera vez que lo jugué... Me enterré... Si lo sé... Llegó la noche... Y no sabía que hacer... Los esqueletos me estaban matando y... No sé qué... No sé en qué estaba pensando... Hice un hoyo... En la tierra... Tomé un bloque... Y me enterré... Me enterré... Fue un poco gracioso... La primera vez que lo jugué... Y... Después... Ya de tiempo... Fui... Enseñándome y todo eso... Pero... Ahí no termina... Sino que... Un día... Estaba muy aburrido... Tomé demasiada tierra... Y empecé a hacer una torre... De esa torre... Era demasiado alta... Y... No sé... Decidí tirarme... Decidí tirarme de esa torre... Y... No sé... Me dio... Como... Demasiada emoción... Sentir las mariposas en el estómago... Como si fuera yo el que estuviera cayendo... Y... Eso fue lo... Principal que... Hizo que me gustara el Minecraft... Ya que... No sé... Me hizo sentirme como el jugador... Como si yo fuera el jugador... Y... Pues el Minecraft... Se llevó al primer puesto de este top... Bueno pues estos fueron mi... Mi top 7... Videojuegos que más me gustaron... Y... No sé... Eh... Me gustó demasiado... Hacer este video... Para que por lo menos... No sé... Si... Si no han jugado uno de estos juegos... Pues... Lo recomiendo jugarlos... Son... Buenos... Aunque me faltaron... El Kingdom Hearts... Pero... El Kingdom Hearts... Lo estoy jugando actualmente... Y no tengo tanto que decir... Aunque si es bueno... Pero... No tengo tanto que decir... Y... Pues bueno Shinobis... Cuídense demasiado... Les habla de Eduardo... Y les deseo... Buenas... Noches... Ah no... Son las 10 de la mañana... Así que les deseo... Buenos... Días... Son... One... Son... 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 Después... Fellas... Det... Nos... Son...